¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Los mejores clips de la semana de Reddit Ya sabéis que son los mejores clips que suben toda la comunidad a lo largo de la semana Vamos a ver jugadas increíbles, vamos a ver tiros de suerte que son una auténtica pasada Y también los mayores fallos que han habido durante estos 7 días Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver los clips de Reddit ¡Let's go! Y vamos a empezar la primera sección que son las mejores jugadas de toda la semana Vamos a ver este primer clip de Flom, que es uno de mis AVP favoritos Así que vamos a ello, vamos a ver qué es lo que hace Está en la zona de Conector con la Deagle ¿Ese Wallbang? ¿Dónde va? ¿Va a matar a alguien? ¿Mata a alguien? No tenía ni idea de ese Wallbang ¿Vosotros teníais alguna idea? Yo no sabía ni que existía Vamos a ver de nuevo el clip, lo estaréis viendo a continuación ¿Ese Wallbang tiene que ir a bomberos si no me equivoco? Atención, me lo voy a guardar y ojalá me lo saque Buen primer clip, no tenía ni idea Vamos a ver ahora que pone Crazy Ace Almather Vamos a ver el siguiente clip En este caso, vale Parece ser que están los terroristas bastante jodidos Uno contra cinco, mata al primero No me creo que se haga el Ace ¿Cómo salen todos los CTs a la vez? ¿Qué liada? ¿Cómo salen todos los CTs a la vez? No me lo creo, tío No me lo creo No entiendo cómo salen todos los CTs Vale, siguiente clip Vamos a verlo Le doy al play Pone en el título Ups Tiene 52.000 visitas Vamos a ver Vamos a ver si hago la nueva animación ¡No! ¡No! ¡Es el tiro con más suerte que he visto en mi vida! O sea, rompe la... ¡Ay, ay, 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 ay! No me lo creo Seguro que esto no lo habéis visto en vuestra vida Vamos a ver el siguiente clip Que pone 5K Clean Hesos Con la USP Y ronda de pistolas parece ser Se están resbalando O es lo que parece No me jodas que son todos Bueno, el último no ha sido A un solo disparo Pero, joder Es la ronda soñada por muchos de nosotros Vemos el siguiente que pone Triple Headshot Con la Max 7 Pero son bots, ¿no? Aquí a cámara lenta Bueno, iban ganando la partida por bastante Eran dos bots Pero increíble Eso es muchísimo dinero De un solo disparo Eso es una auténtica locura Aunque van a acabar ganando la partida Vamos a ver el siguiente clip Que es el de la... ¡Díganle! ¡Esperad! 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 Aquí quiero comentaros una cosa Y es que, chicos y chicas Voy a hacer un Top Jugadas Con vuestras mejores jugadas Con la nueva animación De la Deagle El único requisito Es que tengo que ver La animación de la Deagle Ahora mismo En pantalla Estaréis viendo El correo Lo tenéis también en la descripción Así que, chicos y chicas Enviadme por correo Vuestras mejores jugadas Con la nueva animación De la Deagle Y haré un Top Jugadas Próximamente Dicho esto Vamos a ver Las mejores jugadas Con la Deagle He pedido que me las envíen Estamos viendo aquí La animación completa Y... Bueno La mata con Walva No está nada mal Para acabar la partida Muy buena jugada Vamos a ver la siguiente Que es de nuevo en Mirage Atención ¿La animación dura tanto Para asomar a medio? Ojo Parece que sí, ¿eh? ¡Ojo! Me ha gustado mucho más esta Que la anterior Porque hemos visto la animación Mientras hacía todo el recorrido Muy interesante Vamos a ver ahora Un clip en Overpass Pone Deagle 3K Supongo que hará la animación Al principio Y luego ya Eh... Pues pasará Bueno, normal, ¿no? Si mataría al primero De hecho, aquí estaba el dildo Y aquí no la hace No Literalmente No sé si en el Top Jugadas Falta el último Espero que sea de un tiro Perfecto Ha sido muy buena jugada Quiero jugadas así Con que hagáis una vez la animación Vale Si la hacéis más veces Sumará puntos, ¿vale? Pero muy buena jugada La que hemos visto En la primera sección del vídeo Ahora vamos a la segunda Donde vamos a ver Los mayores fails Y también, por supuesto Bugs que haya en CSGO Y ahora vamos Con la segunda sección Vamos a ver Con qué nos ha sorprendido La comunidad Vamos a ello Primer clip Se titula Wantabot ¿El bot le va a meter Un Wantab? Vamos a verlo Está buscando a alguien Es uno para dos ¿Qué? Vaya tiro Le ha metido El Wantab Con la SSG Me jodería un huevo Vamos al siguiente Clip que pone Mouse Atención Lo estamos viendo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar esto? Madre mía Hostias Esto es en un torneo Encima Porque ha habido Un torneo En América Donde hemos visto Por ejemplo El clip de Mythic Que lo he seguido De hecho Los he estado siguiendo De hecho Este clip Es de otro torneo Del mismo torneo Que diga Vamos a ver Lo que es Pone ¡Uf! ¡Hala! ¡Hala! Pero esto es Valve Cortar, cortar Vamos a volverlo a ver Vamos a volverlo a ver Y vamos Si me acuerdo Pondré cámara lenta Por favor Cámara lenta Memoria Acuérdate Eso le estaba dando En la cabeza Eso le estaba dando En la cabeza Chavales Valve Vamos a ver El siguiente clip Que se titula ¿Está realmente pasando esto? Vamos a verlo Va a estar primero Bastante bien Vale En el momento No veo nada raro No coge la USP Y la Glock Se queda debajo Del camión ¡Hala! ¿Os acordáis Que hice Un vídeo Diciendo zonas Donde no se podían Coger las armas? Apuntaros otra Vaya putada Esa es una putada El tío debe estar Maldiciendo a todo el mundo Y vamos con el último clip De Virtus Pro Que pone Perdiendo Un 5 contra 0 Le voy a dar al play Vale Ganada la ronda No me jodas Que la cagan Desactivando Si pasa Vices tiene defuse No me jodas Así está Virtus Pro Ahora tío Pero como se nos ocurre Perder encima La ronda de pistolas Perdiendo en fin Hostia tío Me da muchísima pena Mira la cara De pasa bices Si pasa bices Tenía De fuse Increíble tío Pues con esto Nos vamos a despedir Por esta semana Espero de corazón Que os hayan gustado Los clips Repito Hay un top De mejores jugadas Con la nueva animación De la deagle Si queréis enviarme jugadas Tenéis el correo aquí Y también en la descripción Muchísimas Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!